33 mil millones de pesos le costará al Estado colombiano la realización de las consultas internas de los partidos que se desarrollarán el próximo domingo para solo tres movimientos políticos, que pedirán la participación del electorado con el propósito de elegir sus representantes y delegados ante las corporaciones públicas nacionales. En este caso, ¿quiénes van a ser los representantes ante comités como el de la mujer, de la niñez, de salud, de servicios públicos, de afrodescendientes? Esta cuantiosa inversión acoge por lo general menos del 30% del censo electoral, algo así como 900 mil personas en el Valle de 3 millones de electores potenciales. A todo el nivel nacional, para que cualquier persona que tenga su cédula inscrita esté vigente y pueda tomar igualmente participación en este proceso electoral. Para votar, los electores deben conocer la letra o el número de su candidato y en el caso de Mira y El Polo deben seleccionar un representante por comité. ¿Cómo poder marcar el tarjetón para que no entren a confusiones? Y lastimosamente, pues no tengamos que mirar que se anulitan estos tarjetones porque el elector no sabe cómo marcarlos. Con esta sería la consulta número 14 hecha en Colombia. Ante la realización de estas elecciones, la Administración Municipal decretó la ley seca que iniciará desde el próximo sábado a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 6 de la mañana.